Caracas, 6 de julio, Noticias 24. El suizo Roger Federer superó este viernes a Jimmy Connors como el tenista con más partidos ganados en canchas de hierba, 175 de 200, al batir en Wimbledon al alemán Hallen Nardestraf y clasificarse a octavos de final. En un partido disputado en la cancha central, Federer se impuso a Straff, por 6 a 3, 7 a 5 y 6 a 2, y se medirá en octavos de final al francés Adrián Manarino. Además, el suizo, cabeza de serie número 1, prolongó su racha de sets ganados consecutivos en Wimbledon hasta 29 a 5 de su propio récord. El alemán había ganado en sus dos encuentros de esta edición remontando dos mangas. Si lo hubiera hecho de nuevo, habría sido el tercer tenista de la historia en sumar tres victorias así tras el español Tommy Robredo en 2013 en Rolanga Ross y Henry Cochette en Wimbledon en 1927. Con información AFP.